Entadito y en silencio, diputado Chango León, que tiene mucho que aprender. Vienen muy valientes ustedes los de Morena, haciéndoselos muy respetuosos, invocando a la ley. Pero son unos tramposos y unos hipócritas, porque Morena es el brazo político del crimen organizado. Y bien que lo saben, y lo sabe todo el país. Y cuando sale esa diputada aquí a decir que se respeten reglas, aquí sí, aquí adentro, aquí muy fácil, pero afuera son cómplices de las mafias que asesinan. ¿Cómo me le voy a poner enfrente a la senadora de Sinaloa? Sabiendo que tiene todo el respaldo del cártel del Golfo, del cártel del Chapo. ¿Cómo nos vamos a poner enfrente de ustedes? Que tienen todo el respaldo de los narcos, de las mafias. Que sabemos que saliendo de aquí nos pueden atacar todos esos criminales que los apoyan para operar las elecciones. Esto es tener valor y responsabilidad cívica. Hablar por los ciudadanos de bien, que no aceptan a los narcopolíticos, que son ustedes. Y van a tener que pagar el precio por siempre de que se les llamen narcopolíticos. Porque así llegaron, así son, así operan. Morena es el brazo político del crimen organizado. Por eso el presidente López Obrador salvó a Ovidio. Morena es el brazo político del crimen organizado. Por eso el presidente López Obrador apapacha a la mamá del Chapo. Por eso defiende la vida de los criminales. Por eso el presidente López Obrador defiende los derechos de los criminales. ¿Cuáles? Solo tienen derecho al debido proceso. Por eso el presidente López Obrador dice que no son unos monstruos. Y ustedes, cómplices narcopolíticos, defienden que no son unos monstruos los que asesinan, los que secuestran, los que mutilan, los que violan. A esos son a los que defiende el presidente López Obrador con tal de seguir en el poder. Y ustedes son sus cómplices. Por eso el presidente los felicita desde Palacio Nacional diciendo que se portó bien el crimen organizado porque le operan las elecciones. Y por eso están tan confiados en que van a ganar. Porque tienen el apoyo y el dinero del crimen organizado en el país. Por eso dicen que no pasa nada con los retenes. Por eso le ordena el presidente a la Guardia Nacional que corra humillada ante los gritos y groserías del crimen organizado. Nuestros soldados humillados por órdenes del presidente López Obrador que está doblado, como dijo Trump, ante el crimen organizado. Por eso no van por los criminales. Porque son sus cómplices. El presidente doblado y doblado rápido, como dijo Trump, quiere doblar a México con pura violencia. Y los ciudadanos de bien no se lo vamos a permitir. Concluya, senadora. Porque solo ustedes usan el terror, la violencia, el miedo. Y todavía se paran aquí queriendo que alguien les aplauda y les aplauda algo. Ha concluido su tiempo, senadora. Bola de léferos. Bola de vulgares. Brazo del crimen organizado. Así van a pasar a la historia. Y los ciudadanos de bien, un día los vamos a llevar ante la justicia. Y van a pagar en la cárcel. Porque ustedes son el brazo político del crimen organizado. Ustedes son los sirvientes del narcoestado. Y la van a pagar. La van a pagar. La justicia va a llegar.